Bueno, sí, así es. A raíz de lo que venía sucediendo, ¿no es cierto?, con las quejas de los vecinos y demás, que orinaba, defecjaba en la vía pública, el aspecto que se daba y demás, el Intendente nos ordenó de alguna manera ver cómo podíamos ayudar a esta persona, donde nos constituimos con Daniel Peralta, el Director de Adicciones, fuimos al Juzgado de Familia a hablar con el juez, donde nos dieron todo el apoyo, como la Defensora Oficial, la Secretaria Barreto, bueno, inmediatamente empezaron a hacer todos los trámites, también agradecerle a la Directora del Hospital, a Raquel Makoski, ¿no es cierto?, que puso a disposición todo su personal, la ambulancia, la gente de la policía, el Jefe de Unidad Regional, al Comisario García, y bueno, inmediatamente no lo dudaron, se activaron todos los mecanismos para trasladarla primero al hospital local y después al hospital de Posadas, al hospital Carrillo, donde quedó internada durante 15 días para hacerle todas las evaluaciones, todos los exámenes médicos, y donde los psiquiatras la van a evaluar a ver en qué estado mental se encuentra, ¿no es cierto? Bueno, realmente cuando la veíamos, primero que le daba un poquito de lástima, ¿no?, porque una persona todavía aún joven, en situación de calle, hasta el momento, ¿saben alguna particularidad con respecto a su familia o algo sobre ella? Los únicos datos que tenemos que desde nombre Carla, aparentemente es de Uruguay, no tiene familiares en Puerto Iguazú, no aporta número de documento, no aporta ningún dato filiatorio, como tampoco algún teléfono de algún familiar para avisarle, ¿no es cierto? Entonces es imposible, es difícil tratar de ubicar a su familia como para alertarla de la situación que se encuentra esta señora. Bueno, y continuando con el tema y aprovechando que usted está acá, ¿cómo están trabajando también con los chicos? Los chicos que siempre fue una lucha, ¿no?, poder reubicarlos a ellos o que no estén de noche trabajando en la vía pública, ¿cómo está todo eso? No, no, dentro de todo, bueno, se está organizando, ahora vamos a hacer el operativo para la temporada invernal, ¿no es cierto?, para las vacaciones, donde también se va a disponer de personal de seguridad ciudadana en la calle, así como se hizo en el verano también, ¿no es cierto?, en el HITO, en la avenida Brasil, la avenida Córdoba, la zona céntrica. Esto incluye a los chicos de la comunidad también, que por ahí el turista se sienta o la persona se sienta, ellos dan un aspecto de que tienen frío, de que tienen hambre, y esto no es así, ellos tienen que estar en su comunidad, ¿esto es un tema que se venía trabajando? Sí, sí, incluso los caciques de las distintas aldeas, nos hemos puesto en contacto con ellos, donde también nos manifestaron lo mismo, ¿no es cierto?, que ellos tienen un lugar, ¿no es cierto?, donde estar, que no tienen por qué estar en la vía pública, donde hemos pactado que cuando detectamos esta situación, comunicarnos con los caciques y ellos mismos los iban a venir a retirar del lugar, para que no den ese aspecto, ¿no es cierto?, de como que por ahí la están pasando mal y demás, y no es tan así, ¿no es cierto?, ellos lo hacen porque quieren o porque por ahí algún padre de ellos lo obliga, pero no el cacique, ¿no es cierto?, hemos hablado con todos los caciques y no es así, por ello se comprometieron a retirarlos de la vía pública. Cristian, pero en Posadas ya salió una ordenanza que regula esta situación y que son multados los padres en las comunidades que van y dan estas apariencias, ojalá que esto se pueda trasladar aquí también. Sí, sí, seguramente, bueno, ahí se va a hablar este tema también, ¿no es cierto?, para que esta situación se revierta, ¿no es cierto?, porque sobre todo ahora en época invernal, ¿no es cierto?, estos días tenemos mucho frío, entonces para que los chicos de 3, 4 años no anden en la vía pública descalzos, con poca ropa, porque ellos también lo sufren, ¿no es cierto?, si bien ellos tienen un lugar donde estar, pero bueno, por ahí los obligan a estar también, y bueno, es lo que no queremos, es lo que el Intendente nos hace hincapié todo el tiempo, de la seguridad de las personas y resguardarla sobre todo.